Cuando era pequeño, sufrió tu pasión en el corazón Pero sigo en aquel momento, desapareció Ya no te veo, ya no te deseo, veo Solo te veo, solo te deseo, veo ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! Mira, Sofía, siento una vacío, siento una vacío Mira, Sofía, yo voy a olvidar y me lo voy a olvidar Yo sé que yo, sé que yo, sé que yo no, sé que yo no, sé que ya no soy yo Yo no, no brindas, Sofía Si la de tu miradas, sigo, si tu miradas, Sofía ¡Vamos! ¡Ya! ¡Uh! Dime, quiera, ven dime Habáramos un poco Habáramos de mal Sé que te corté la paga sin mi dolor Ya no te quiero, ya no te deseo, pero Y solo te veo, solo te deseo, pero En mi vida es tu vida, sin tu vida Sigo en tu vida, sin tu vida, sin tu vida Yo volví a vivir, yo volví a vivir Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Yo volví a Sofía, sin tu vida Sigo en tu vida, sin tu vida Y porque no me interesa, verdad Sigo siendo meada, Sofía ¡Eh! 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 Sigo siendo meada, Sigo siendo meada Sigo siendo meada Y solo te sail Yo volví a vivir, yo volví afinden Yo volví a vivir Sí que no, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que é que soy By야o, You volví a vivir, yo volví a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!